Un sonido es de pasión, de caminar a la escurra Y juro que quisiera un arte, como la patina Que se desvelace, a lo que no va a quitar No te envidia en la cama, no me falso, me engaña Nuestra paz has decidido, no volar jamás Envigadas 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 Subiendo la palabra, subiendo la palabra Muchas gracias a los equipos de los planeros Un sonido es de pasión, de caminar a la escurra La verdad, la esperanza, la gracia, mi equidad Cuando me pierdo sus brazos, me siento que es la fe No sé que me cago, me canto a mi equidad La gracia, la gracia, la gracia, me voy a pagar Y mucho con toda la amor, para retenerla El tiempo que paso a llorar, no paso a volar Cuando se pierden por días, la odio, llorando Cuando regresa A ver, ¿cómo lo hice? No puedo ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viene con Palmas! ¡Vamos! ¡Arriba! Su amor me hace daño Y siempre calda Me siento perdido ¡Ay! 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 Se acabó la mentira sobre mí Se acabó, ya no tienes que seguir fingiendo así Y dile a ese que quiere me consolar Y dile a ese si también te sabe amar Porque ya no quiero verte nunca Así que yo te digo, fuera, fuera de mi vida Que tú haces y quieras el pasado En pedazos y sin querer Hay que estar yo te digo, fuera, fuera de mi vida Dijaste esta historia sin vida Me perdiste como de infiel Agoniza este amor Y en el día Así que yo te digo, fuera, fuera de mi vida De paz y quieras el pasado En pedazos y sin querer Agoniza este amor Fuera de mi vida Mi casa y sin querer, fuera, fuera de mi vida Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir No te voy a pedir, no te voy a pedir, no te voy a robar No te voy a pedir, 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 no te voy a pedir Todos por el mundo, salimos por aquí, extrañando y pensando sobre ti, y no pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo pensando sobre ti, y no pensando sobre ti, y no pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo pensando sobre ti, y no pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo pensando sobre ti, y no pensando sobre ti. Vivo 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 pensando sobre ti.